Hay amores que se espuman con los años Hay amores que su llama sigue viva Los inciertos son la que son rosa para la familia respirarán Hay amores que se sientan y florecen Hay amores que terminan enseguida Los que traen deseos de adiós en la vida Y hay amores de los sueños como tú Mi amor, mi buen amor, mi delirio No abrimen más que te olvides y no vas Ver que tu amor fue más cuando se dejara Me arriba tu cuerpo a descansar Que tu amor fue más cuando solo te unirá En tu bella unida mía De la felicidad Hay amores que no se van al abismo Hay amores que jamás se les olvida Los que ganan toda terremota y fantasía Sobre el que nos vuelve más como tú Mi amor, mi buen amor, mi bendito No pretendas que sea por tu mi pena Que tu amor vuelos de plenomía Cuando todo es unidad Mi amor, solo el que un día En tu pecho y la vida Que tu amor vuelos de plenomía En tu pecho y la vida Que tu amor vuelos de plenomía Que tu amor vuelos de plenomía Que tu amor vuelos de plenomía Que tu amor vuelos de plenomía